Buenos días. La lumbalgia es un problema que afecta, se dice, al 80% de las personas en algún momento de la vida. Así es, y por encima de los 60 años, al 90% de la población. A ustedes les preocupa sobre todo la lumbalgia crónica. Es cierto, los casos agudos, es decir, aquellos en los que el dolor dura menos de 14 días, tienen buen pronóstico y tienden a curarse espontáneamente, casi con independencia del tratamiento que se aplica. Sin embargo, aquellos casos en los que el dolor dura más, tienen mal pronóstico y pocos tratamientos han demostrado científicamente ser realmente eficaces. Además, estos casos, los casos crónicos, causan más del 85% de los costes globales que genera la lumbalgia y que equivalen al 1,7% del PIB. Por eso siempre nos estamos centrando, sobre todo, en la prevención, tratamiento y recuperación de los casos crónicos, que son los que presentan mayor impacto social. Vamos a comentar este estudio en líneas generales, ¿cómo ha sido? En primer lugar, nuestro interés por este campo nació de dos hechos. En primer lugar, se creía desde siempre que, por una parte, el colchón influía en el riesgo de aparición del dolor de espalda o en su evolución, y también se creía que el cuanto más duro era el colchón, mejor resultaba para la evolución del dolor. Sin embargo, jamás se había realizado un estudio científico riguroso que demostrara si de verdad eso era así o al revés. De ahí que compusiéramos un equipo multidisciplinario con investigadores procedentes del Hospital Ramón y Cajal, de la propia Fundación COVAX, del Hospital Químico de Barcelona, de la Universidad de Barcelona, de la Facultad de Medicina, etc. Y pusimos en marcha un estudio enfocado a dos objetivos. En primer lugar, determinar si realmente el colchón influye en la evolución del dolor o no. Y en segundo lugar, comparar el efecto que tenían dos colchones de firmeza distinta, para determinar si realmente cuanto más duro, mejor. Entonces, se seleccionaron a 313 sujetos con lumbarsia crónica, y se les cambió el colchón a todos ellos. Se les cambió el colchón a todos ellos, y se constituyeron aleatoriamente dos grupos. En un grupo, el colchón nuevo, con el que se reemplazó el antiguo, fue un colchón muy duro, y en el otro grupo fue un colchón de firmeza intermedia. Y, controlando todas las variables que podían influir en su evolución, se siguió la evolución de estos pacientes durante tres meses. Demostrándose, en primer lugar, que el colchón influye muy marcadamente en la evolución del dolor de espalda, de hecho, más que la mayor parte de los tratamientos médicos hoy en día disponibles. Y, en segundo lugar, que en contra del error repetido durante años, es falso, que cuanto más duro sea el colchón, mejor resulte para la evolución del dolor. De acuerdo con el resultado de este estudio, un colchón de firmeza intermedia, mejora la evolución del dolor de espalda crónico más del doble más que un colchón extremadamente duro.